La primera fecha igual la perdías ¿Qué fue Martín? Fue un esguince de rodillas por lo que me dijo el médico Ayer me hizo una resonancia para ver el grado de la lesión Así que esperando el resultado De cualquier manera vos tenías una fecha de suspensión por una expulsión Sí, ya venía arrastrando una roja del campeonato pasado contra el Huracán Así que no iba a arrancar jugando Así que ahora es como antiguo, a esperar a ver qué pasa Y estar lo más rápido posible Pero me decías que esto por lo menos te va a alejar algunas fechas Y por lo menos las tres primeras yo creo Por lo que me dice el médico debía estar afuera ¿Estabas alcanzando la mejor puesta a punto? ¿Estabas integrando al plantel? Sí, venía bien, venía trabajando bien Así que no... Esto bueno, me va a parar un poquito Pero bueno, hay que esperar, dejar pasar el tiempo Así que bueno, tenemos que estar lo más rápido posible Más allá de esta circunstancia personal ¿Cómo lo viste al equipo frente a equipos de primera división como Independiente y River? No, bien Yo no anduve bien, jugó bien Así que bueno, por ahí los partidos, digamos, hizo bien, ¿no? Por ahí para ir conociéndose más con los compañeros Digamos, un poquito más de fútbol que lo que visitábamos, ¿no? Bueno, ojalá que la recuperación sea lo más rápido posible Y puedas estar a disposición del técnico Bueno, muchas gracias Gracias a vos Gracias 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 Gracias